Tamara Báez lanzó una fuerte frase al ser consultada por Micaela Pry, la nueva pareja de su expareja elegante. Guido Záfora fue quien le preguntó a la madre de Jamaica sobre la situación y contó todos los detalles de su conversación en Intrusos, América TV. La influencer se mostró tranquila con el nuevo amor del padre de Jamaica, pero no dudó en deslizar ironía al responder quién era Micaela. Hola, sí. Me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores. La conocen en el ambiente por lo que te dije. De igual forma, Báez negó que sus acercamientos al cantante en las fiestas, se debieron a una cuestión de unión familiar por la pequeña que tienen en común, solo tenemos relación por nuestra hija. No me interesa lo que haga él. No me interesa que esté con Wanda o con la que sea. Está todo bien, tiene derecho a hacer lo que él quiera. Además, Tamara aseguró estar es su mejor momento. ¿Quién es la mujer con la que elegante se mostró en la cama y que no es Wanda Nara? Luego de su separación de Tamara Báez, elegante ha sido vinculado con varias mujeres entre las que más destacó Wanda Nara. Sin embargo, todo parece indicar que su romance con la empresaria quedó en una simple amistad y ahora es el momento de una chica llamada Micaela Pride. Estefi Berardi fue quien se dio cuenta de que Micaela publicó amorosas historias de Instagram junto al intérprete de El Último Romántico, en las cuales se puede ver que amanecieron juntos después de una noche de fiesta. En primer lugar, Pride compartió una selfie que deja ver cómo elegante la abraza desde atrás e incluso tiene su mano muy cerca de una de sus partes íntimas. Asimismo, Micaela grabó mientras comían unos sándwiches en la cama y comenta, el after. D. Contestó elegante y su nueva conquista agrega, a E. Un hambre por acá. Por su parte, el artista no hizo nunca publicación en sus redes junto a Mica, quien tras unas horas de haber publicado su vídeo junto a él, puso su perfil de Instagram, arroba barra baja Mica Pride, en privado. D. 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 D.